No, esta foto fue una fanática, ¿no te acuerdas? ¿Tú no viste esta foto? Que te fue viral en Twitter. Estaba haciendo la novela en México, seguramente una novela, y ahí me tomo una foto con alguien. Ok, la historia de la foto se fue viral. Tú reaccionas también en el momento porque estaba todo el mundo... Es que es enseñando mentiras por el mundo, tú no puedes ir... En aquel momento no hacía... Yo te voy a decir que no es mentira porque en aquel momento no existía foto. No existía el chat GPT, ni la inteligencia artificial, no se pueden hacer tantos trucos. Y aquello quedó todo el mundo escandalizado. ¿Cómo tú reaccionaste de verdad con la foto? Estás respirando acá. No, 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 claro, imagínate, me pones a sudar porque estoy pensando en ñame, yautía, malanga. Tú estás cocho. Comida de verdad, arroz con habichona. Ahí él comió huracaná pero para cuatro meses. Yo voy a tener que hablar con papi y con Kenny. Guau, guau. No, pero fue una locura las fotos. Mega viral. Te fuiste viral sin querer ser viral. Mira cómo trabaja esto. Eso fue alguien, una fan, y lo puso ahí recordando momentos. Y ganaste un montón de fans más adicionales después de esa foto. Sí.